¿Cómo afecta el ciclo menstrual al rendimiento deportivo? Las mujeres somos, por naturaleza, cíclicas. Nuestro organismo pasa por ciclos de 28 días aproximadamente, que comprende desde el inicio de una menstruación a la siguiente. Estos ciclos nos van a acompañar a lo largo de toda nuestra vida fértil. Durante todo este ciclo, el cuerpo experimenta cambios en la producción de la cantidad de hormonas sexuales. Es la variación de los niveles en estas hormonas lo que crea diferentes fases a lo largo del ciclo menstrual. El ciclo menstrual es un fenómeno que afecta a todo el cuerpo, de forma física y, por supuesto, emocionalmente, por lo que incide directamente en nuestra salud y bienestar. Todos estos cambios, claro está, pueden afectar a nuestro rendimiento deportivo, por lo que nos será muy útil conocerlos para poder sacar el máximo partido a nuestra práctica deportiva en cada una de sus fases. La primera es la fase menstrual. En esta etapa se produce el sangrado menstrual y dura entre 3 y 7 días. En esta fase disminuyen los niveles de estrógenos y progesterona y el cuerpo va perdiendo líquidos. Por lo tanto, el rendimiento en esta etapa podría ser inferior, dado que las actividades físicas más exigentes requieren una mayor demanda de oxígeno. Por otra parte, las pérdidas menstruales pueden provocar un déficit de hierro. Por todo ello, son importantes los controles periódicos. La siguiente fase se llama preovulatoria o folicular. Tras la menstruación, los niveles de estrógeno aumentan durante los días previos a la ovulación, así como la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Es en esta fase menstrual cuando las mujeres podemos tener más fuerza y resistencia frente a entrenamientos de alta intensidad. Por lo tanto, este puede ser el momento óptimo para alcanzar objetivos más exigentes. Estudios llevados a cabo en atletas de competición demuestran que los mejores rendimientos se conseguían en los días inmediatos tras la menstruación en que hay un aumento de estrógenos. Y los peores coincidían con los días premenstruales y los primeros de la regla. La tercera fase es la ovulatoria, que por lo general se produce aproximadamente el día 14 del ciclo. La temperatura basal del cuerpo aumenta debido al aumento de los niveles de progesterona. En esta fase, como en la anterior, nuestro cuerpo está en un momento óptimo para el desempeño deportivo, ya que la fuerza puede ser elevada y la carga hormonal permitirá un mejor desarrollo de la actividad y un mejor rendimiento. Por último, tenemos la fase premenstrual o lútea. En la que se producen estrógenos y grandes cantidades de progesterona. Este periodo produce cambios evidentes como el aumento de la masa corporal por la mayor retención de líquidos y aumenta nuestra respiración por minuto. Quizá en este momento lo mejor es realizar un entrenamiento más moderado y no tan intenso como en fases anteriores, ya que el cansancio puede aparecer mucho antes. Además, se añade una mayor frecuencia de lesiones musculoesqueléticas en los periodos premenstrual y menstrual. Incluso se aprecia un pequeño descenso en la capacidad aeróbica durante la fase luteínica. También hay estudios que señalan que en esta fase se incrementa el estrés, tanto psicológico como fisiológico. Por lo tanto, tengamos en cuenta que será durante las fases preovulatoria y ovulatoria cuando podremos soportar mejor una mayor carga de entrenamiento. Estos cambios, aunque a menudo son sutiles y pueden variar sustancialmente de una mujer a otra, pueden influir en tu rendimiento, por lo que puedes tenerlos en cuenta a la hora de elaborar tu planning de entrenamiento. Por último, si observas síntomas de desaparición del sangrado menstrual, no dudes en consultarlo con tu médico, ya que puede deberse a múltiples factores. Conocer nuestro cuerpo mejor nos ayudará siempre en nuestra salud y bienestar, a la vez que nos puede resultar de gran utilidad frente a los desafíos deportivos que queramos afrontar. Gracias. 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 Gracias.